Flash News Alejandro Sabela, ex entrenador de Argentina, falleció Fue ingresado de urgencia por complicaciones en su estado de salud Y aunque parecía que estaba mejorando, terminó perdiendo la vida Arturo Vidal no puede estar en el partido de la Champions League contra el Shakhtar Donetsk por lesión El club lo ha confirmado ya en un comunicado oficial El chileno tiene una distensión muscular en los flexores del muslo derecho La UEFA ha decidido aplazar el Villarreal Karabakh de la última jornada de la fase de grupos de la Europa League Por casos de Kokovićo en la plantilla de los Aceríes Zidane, respira aliviado muchachos, va a tener más armas Un día antes de este partido, ante el Borussia Mönchengladbach que define el grupo Sergio Ramos y Dani Carvajal ya volvieron a entrenar con normalidad y podrán estar para el duelo ¡Suscríbete al canal!